Cien palabras de Luis Octavio Pineda. Ya basta de la enorme corrupción que ha generado en los notarios públicos en Chiapas. Toda la bola de trampas que hicieron durante años. Este fin de semana cayó otro Horacio Culebro Borrallas, titular de la notaría 82. Hay una lista de por lo menos 80 notarios en proceso de investigación por enriquecimiento y adjudicación de propiedades aprovechando el cargo. Y también la firma autorizada por el gobierno del estado. La lucha anticorrupción, al menos en este rubro, se ha visto clarificada contra unos cuantos notarios que ya están en el amate. Aunque la lista debe ser pareja, sin distingo. Hay que investigar también la notaría 22, cuyo titular es el propio presidente del trabajo burocrático del estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, panista. Quien tiene múltiples denuncias de violar los derechos de los burócratas del estado de Chiapas. Nadie, nadie debe ser intocable y gozar de impunidad.